Bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal Cocini Cupones con Cristina Mis mujeres bellas así como lo vieron en el título del vídeo tenemos el 90% de descuento Si mis corazones bellos así como ustedes escucharon necesitan correr, volar para la tienda de Ride It Esta tienda tiene el 90% de descuento ya les voy a estar enseñando todo con lujo de detalles Pero como pueden ver los ventiladores están con el 25% de descuento Fíjense que yo voy a estar viniendo a esta tienda a ver si bajan estas cosas de precio Porque a mí me interesan los ventiladores y miren quiero uno de estos volados también Pero están bien caros aquí ustedes siento que en Walmart esta liquidación en este volado para hacer el fuego Es más barato en Walmart, miren aquí hay ventiladores bien bonitos ustedes Y esto si me interesa a mí pero tiene nada más el 25% de descuento lo cual van a quedar re carísimos Porque no tiene mucho descuento verdad pero yo vengo por el 90% de descuento Miren aquí hay piscinas mujeres si ustedes necesitan piscinas pues aquí si hay miren Para que ustedes vayan corriendo la tienda es Ride It verdad Miren aquí esta es esta súper grandota esta es para toda la familia como pueden ver Estas piscinas necesito chequearles el precio para saber por cuánto nos va a quedar Ya que está por el 90% de descuento y no le veo el precio a ninguna de estas ustedes Fíjense que yo tuve una de estas no la compré aquí pero me salió súper buena Por aquí hay juguetes miren también todo esto está al 90% de descuento Por ejemplo estos también miren estas donitas este yo les digo diumáticos ustedes Pero son donas y estas están con el 90% de descuento miren aquí ya está marcado el 90% de descuento Estas toallas también están con el 90% de descuento y aquí hay un gran montón de toallas Ustedes mujeres si necesitan toalla para la playa pues vayan a Ride It ya que está con el 90% de descuento Miren este diseño es de unas tortuguitas miren está súper bonito el diseño Y estas este también necesito chequearles el precio para saber por cuánto están y a cuánto nos van a estar quedando Aquí está este otro diseño miren ahí quiero ver por aquí está miren aquí está el precio Estas están por 14 dólares con 99 centavos menos el 90% de descuento Nos va a quedar por 1 dólar 49 centavos al igual que estas miren estas nos van a quedar ya con el descuento del 90% de descuento Por 1 dólar 49 centavos súper súper baratas ustedes vayan surtanse de toallas ustedes que necesiten Aquí hay en la tienda de Ride It con el 90% de descuento Acuérdense que ya vamos a ir a chequear los precios para ver para confirmar que si están con el 90% de descuento Miren las piscinas para los niños estas nos van a quedar por cuesta 24.99 nos va a quedar como por 2 dólares con 49 centavos Verdad este aquí está esta otra miren aquí está el precio de esta miren esta cuesta 79 dólares Qué caro las cosas aquí en esta tienda ustedes miren 79 dólares con 99 centavos precio normal Pero como tiene el 90% de descuento esta piscina ustedes van a estar pagando por ella 7 dólares con 99 centavos Ya con el descuento instantáneo verdad Miren aquí está esta otra cosa que tira agua para los niños miren si ustedes tienen niños pequeñitos Y les quieren comprar cositas de estas pues ahorita es oportunidad porque se va a ahorrar un dinero al mi corazón bello Aquí está esta otra esta va a quedar por 2 dólares con 79 centavos porque esta cuesta 27 dólares con 99 centavos Verdad recuerden que todo esto tiene el 90% de descuento Miren qué bonita esta langosta ustedes y ahí hasta un pulpito miren qué bonito Este es un manguerita y aquí sale el agua miren ustedes Ay qué bonito está este volado ustedes me gustan miren miren qué bonito está Miren así tira el agua pérdense ustedes lo quiero arreglar bien para que lo vean Miren ahí está miren se conecta la manguera y el agua la tira y miren por esas mangueritas que trae Está súper bonito para los niños ustedes para el verano está súper bonito Y este cuesta 24.99 este quedaría por 2 dólares con 49 centavos 2 dólares 49 centavos ya con el 90% de descuento Miren aquí tenemos este Quarter Blaster está súper bonita y esta quedaría por 2 dólares 99 centavos Miren porque tiene el 90% de descuento aquí está este otro juego y este quedaría por 2 dólares con 49 centavos Porque tiene el 90% de descuento miren por aquí tenemos este otro juego miren este cuesta lo mismo 24.99 quedaría por 2 dólares con 49 centavos porque tiene el 90% de descuento verdad Hay muchísimos juguetes es cuestión de que usted vaya a su tienda más cercana de Ride It Y vaya por el 90% de descuento en todas las cosas que son para el agua y de verano verdad Eso es lo que tiene el 90% de descuento miren aquí hay más juegos todos estos están con el 90% de descuento Aquí está un unicornio que se quedaría por 2.99 miren aquí casi ya no hay llenitas ya se las llevaron miren aquí habían de estas miren Pero ya no hay entonces por aquí están estas otras también están con el 90% de descuento Pero no hay muchas miren casi no hay y por acá están estas otras cositas también que son para jugar Todo esto está con el 90% de descuento Si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte miren este me gusta bastante miren está súper bonito Para regalárselo a alguien está súper lindo y este está por 29 dólares con 99 centavos Pero como tiene el 90% de descuento va a quedar por 2 dólares con 99 centavos Ahí está miren está súper bonito si ustedes necesitan algo para el verano ahorita es el tiempo que usted se tiene que surtir Para el próximo año verdad así es como nosotros hacemos las cuponeras ustedes Nos surtimos ahorita con el 90% de descuento para el próximo año o si usted también es de las que revende Pues miren esta es su oportunidad porque están con el 90% de descuento Esta me gustó ustedes me gustan estas langostas miren están súper bonitas para la arena Cuando llevamos los niños a la playa ustedes ven se ponen a jugar Aquí hay de estas cositas también estos baldecitos para que ellos se pongan a jugar Pero estas langostas me gustaron muchísimo aquí hay más juegos estos quedarían por 1.49 Y por aquí hay más sed miren así todo eso está por el 90% de descuento Todo lo que les estoy mostrando ahorita estos pececitos miren para pescar Este también esos están con el 90% de descuento Miren aquí están estas carretillas llenas de palitas y todo eso para llevarles a los niños a la playa Esto está con el 90% de descuento pero no logro ver los precios miren están hasta aquí abajo Si valen 7.99 quedarían por este 79 centavos verdad Pero este esta me gusta también pero no sé si es el sea el precio correcto de las carretillas Ustedes ya que aquí es bien raro con los precios Miren por acá están estos otros juegos también miren Todo esto son cosas para el agua verdad Miren esta otra que está aquí esta quedaría por 1.99 centavos quedaría esta Y por acá tenemos también los que son las tizas los yesos como usted le llame mi corazón bello Pero esto también está con el 90% de descuento Este quedaría por 1.29 centavos y estos botes son grandotes ustedes También las cositas los líquidos el jabón como se llame este volado ustedes porque yo no sé cómo se llama Pero es para hacer las burbujas este también está Y aquí están todas estas cositas que son para pescar Tiene la caña de pescar y los pececitos miren este cuesta 14.99 Este estaría quedando por 1.49 centavos Fíjense que yo voy a agarrar unas cosas y voy a ir a llevar escanear Para que este comprobarles a ustedes que si está con el 90% de descuento Miren me traje este ya que este está súper bonito Este quedaría por 1.49 centavos solo necesito saber el precio Y si necesito tener la tarjeta de la tienda para poder comprar o no la necesito Eso voy a estar preguntando ahorita ya que me traje esto Miren también están estas maquinitas de la burbujas Miren ustedes estas también están con el 90% de descuento Y necesito que me chequeen esto para confirmarles a ustedes si están o no están Y si necesitan la tarjeta o no la necesitan verdad Ya que esa es una información súper importante Y aquí el señor me estaba diciendo que para la toalla está por 1 dólar con 49 centavos Así que si está con el 90% de descuento Y también la cañita de pescar está con el 90% de descuento Y no necesitamos la tarjeta para comprar en la tienda el 90% de descuento Así que usted arránquese y váyase con todo para la tienda de Ride It Esa es la tienda donde usted necesita ir por las cosas del 90% de descuento Ya les estuve mostrando qué cosas son El señor me está preguntando si me voy a llevar esto Y le digo yo de que no que lo voy a volver a poner para atrás verdad Porque solo necesito que él me chequee los precios para confirmarles a ustedes Entonces miren todo esto que ustedes ven aquí del agua Las piscinas, los juegos, todos los que ya les mostré Todo esto está con el 90% de descuento Para hacer estas compras usted no necesita tarjeta de la tienda verdad Para comprobarles yo me voy a estar llevando lo que yo necesito Y lo que a mí me gustó verdad Que van a ser estas dos de langostas que me gustaron para mis hijos Para que ellos vayan a jugar a la arena Me voy a estar llevando dos de estas Estas están por este 99 centavos verdad Ya con el 90% de descuento Pero aquí hay más opciones para todo verdad Usted va a llevar lo que usted necesite mis mujeres bellas Así que vamos a ir a pagar las langostas Y que enseñarles a ustedes que no van a necesitar tarjeta de la tienda Para comprar el 90% de descuento verdad Ya que para esto no se necesita cupones No hay límites tampoco Usted se puede llevar la cantidad que usted quiera Porque no hay límites verdad Así que vamos a poner nuestras langostas aquí para pagarlas Y no voy a estar poniendo mi número de teléfono Porque no lo necesito Porque no voy a ocupar cupones ni nada de eso Es una compra del 90% de descuento En la tienda de Raider Miren ahí está Ya lo están escaneando El número de teléfono se tendría que poner acá Pero no lo voy a estar poniendo Porque les quiero comprobar Que no necesitan poner su número de teléfono Para que les salgan al 90% de descuento Es un total de 1 dólar 99 centavos Obviamente más taxes verdad Así que por eso le di 3 dólares Así que aquí estamos mis mujeres bellas Pagándose en vivo Muchas gracias por regalarme tu like Y suscribirte a mi canal Si aún no lo has hecho Te invito a que te suscribas Miren ya estuvo Ya pagué Ya me dieron mi recibo Ahorita les voy a estar comprobando De que no necesitamos nuestro número de teléfono Miren ahí está Este me salieron por 99 centavos 1 dólar 98 Obviamente más taxes Me ahorré 9 dólares por cada langosta Lo cual se me hace un buenísimo ahorro Así que si Dios lo permite Nos vemos en un próximo video Adiós